¡Buenos días a todo el mundo! Estamos de nuevo en Mapachando con la inestimable compañera Laurel. ¡Yo! Él es el Fangor y está jugando a Dorf Romantic porque él quiere y no porque esté obligado. A ver, sí, es verdad, es porque quiero. Lo has propuesto tú, lo has pedido con insistencia, pero algo que quiero, sí. Que yo soy el Fangor, efectivamente, estamos en Mapachando, hasta ya lo hemos dicho, Dorf Romantic, que antes lo estábamos jugando en Early Access, vosotros lo sabías, yo no, y ahora no está en Early Access, está en completo. En Access. Sin el Early. Sí, sin el Excel. Y aquí pone continuar. Continuar el tutorial. Tutorial, supongo. Esto es un tutorial. Pues volvemos a hacer tutorial. Mira, pájaros. ¿Crees que ahora, tras no ser Early Access, no se nos va a colgar al ordenador? No lo sabemos. Escucha, básicamente, han añadido movidas nuevas, no sabemos muy bien qué movidas, me he mirado un poco por encima las notas del parche, pero honestamente, un poco por encima es la clave, porque me apetece descubrirlo, así, in situ, y... y na, pues na, eh, pues na. Me estoy preguntando por qué en estos dos de abajo, no sale la pared de luz esta. Porque estás conectando biomes distintos, no continúa, y como no continúa... Ah, vale, porque son los de pared, son los de pueblo. Claro. Han puesto una ayuda visual para que sepas cuando estás colocando bien las cosas y cuando las estás colocando como el culo. Oye. ¿Qué? Río. Está conectado. ¿Dónde metemos el río? Ahí, está bien. Pues ahí está, ¿eh? Otro río. O sea, aquí está bien. Que además, ¿te acuerdas que los simbolitos esos lo que quieren decir es que quieren estar conectadas con otra casilla de río? ¿Te acordabas? Sí, algo. Ah, sí. Ah, pues... Si estoy así, lo alejo. Ah, claro, sí, la vista satélite, es verdad, es verdad. Vale. ¿Entre las dos piezas de río, por ejemplo? Sí. ¿Qué tenemos ahora? Ah, mira, otro pueblo. ¿Qué quiere estar conectado con ese pueblo? Sí, cerramos mucho. Yo creo que es un poco demasiado, quizás, ¿eh? Bueno, pero juntamos esto y dejamos el de río abierto. Vale. Con este... ¡Uy! Misión cancelada. Ah, misión cancelada. Te avisas y le vas a cancelar la misión. Oye, oye. Oye, lo habéis hecho muy bien, gente del Torfromantik. Lo habéis hecho muy bien. Esto es un campo, ¿son el mismo campo? Cuéntan. Son colores distintos, pero son el mismo campo. Sí, pero fíjate que no está conectando con la ficha de río. Porque no es campo, es verde. Claro, gira un poco a ver. En la dirección contraria. Mira, ahí sí que está conectando con los dos. Porque el molino técnicamente no es nada, supongo. Es lástima. El molino quiere campos. Esos son campos. Sí. Vale. Esto es un pueblo. Es que es como volver al primer capítulo. Misión completada. Esto... Misión completada nos da puntos. Sí, un poquito de zoom podríamos hacer. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Este tipo de cosas. Igual ahora mismo estamos quizá un poco a vista de demasiado pájaro. A vista de topo, incluso. O sea, a vista de que me ha entrado una hierbita en el ojo. Podríamos alcanzar un nivel de zoom. A ver, ¿qué queremos? Mira, fiel seguidor. De 9 a 5 partidos, una puntuación de al menos 5.000. Estamos con el tiempo. Bueno, claro. Coloca las 5.000 piezas. Cierra 20 grupos de campos con al menos 10 campos. Vale, entonces esto no es el tutorial. Esto lo que es, es nos han tirado en una partida nueva y han dicho, bueno, asumimos que sabéis conjunción. Sí, pero no había opción de nueva partida en nada, así que no tengo muy claro. Vamos a hacer esto. Ver lo de tus partidas. Nice. Vale, esta es una que teníamos. Esta es la que estamos ahora. Ahorramos, ¿no? Sí. No vamos a hacerla. Bueno. Y puedes empezar una partida nueva. Claro. Cierto, correcto. Entonces haremos tutorial, pero nos da igual. Modo clásico. Ahí estoy donde estamos. Echazos el tutorial, modo creativo, que es en plan haz lo que quieras, asumo. Cantidad de piezas limitada, tiene la posibilidad de desechar las piezas no necesarias. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué guay! Modo rápido, una partida corta y ágil. Intenta superar tu puntuación máxima recolectando la mayor cantidad de puntas posibles. Modo difícil, no me interesa. Modo mensual. Como la regla. Espero que mejor. En plan algo bueno, no algo malo. El modo mensual ofrece una configuración nueva de reglas personalizadas y una semilla predeterminada cada mes. Disfruta de la variedad y compite con las dos personas en el mapa del mes. Curioso, curioso. Y el personalizado. Que te lo montas tú, pero no hemos venido aquí a eso. A eso. ¿Y recompensas? No, pero no mires, no mires, no mires, que nos vamos a spoilear la vida. Mirá, a ver. No. Bueno, a ver. Mirá ahí. Yo lo haría así, con un forma de patita de pollo. Patita de pollo. Aquí está. A ver, más puentes. Sí, pues no tenemos nada que nos diga, hazlo distinto. Bien, muy bien. Ya tenemos ahora. Un bosque. Aquí está. Muchos bosques. Un bosque que no quiere cinco bosques más. Vamos para abajo. Recuerda que lo que quería eran más árboles. O sea, los bosques no dicen quiero cinco bosques más, lo que dicen es quiero cinco árboles más. Le has puesto como otra casilla con 200 mil 26 árboles y ya le ha parecido bien. Sí. Este pueblo ya está completado, así que podemos olvidarnos del por ahora. Por ahora podemos olvidarnos, correcto. El bosque este está completo también, pero ahí no nos interesa poner esto porque cerramos el campo y lo destruimos. Ajá, ajá, ajá. Muy bien, muy bien. Sí, efectivamente. Oye, una adición de una pequeñita cosa de la UI para, o sea, en plan de han hecho que brille cuando está bien conectado y que no brille cuando está mal conectado. Perfecto, más 60. Y de pronto, él se ha convertido en tremendo jugador del Dwarf Romantic, un pro de la vida. No te he visto conectar nada con un único borde de unicorn. Nada, 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 nada. Magnífico, espectacular. Tremendo. Tremendo. No, eso es de Satu. ¿Puedo deshacer? ¡Puedes deshacer! Bueno. Han mejorado tantas cosas. Ponlo ahí, al lado. ¿Sí? Lo conectas igual y no pones mal uno. También está el tema de que están vacíos sitios donde no puedes ir directamente vacíos. Creo que antes, si te ponías encima, salía la cruz esta. Pero siempre estaba en blanco, así que tenías que estar mirando y aquí ya te ponés. Esto ni lo intentes porque no vas a pagar. Pues está muy bien. ¿Por qué no puedo exactamente? Por el río. Claro, siempre tiene que haber al menos una conexión. No, no puedes, específicamente el agua, no puedes conectar el agua con tierra. No puedes. Yo creo que lo que pasa es que al menos uno de los lados tiene que estar conectado. Pero fíjate que... Es el agua, no puedes. O sea, el tema es, tú no puedes, si te fijas ahí te deja, pero si intentas girarlo para poner el agua apuntando hacia la tierra no te deja porque el juego no sabe cómo hacer la conexión. Entonces no te deja. Pues recoloca automáticamente lo que puedo hacer. Pero esto aquí puedo poner. Claro, porque podría existir una pieza aquí luego que fuera un resto de agua. Entonces ahí sí te dejaría. Como uno de estos. Sí. ¿Muerías? Sí. He hecho muchas cosas. Esto no tiene pueblo, así que no sé, vamos a hacer el... ¿Aquí quizás? Sí, sí, nada, sí. Me parece... Te deja un lado mal conectado por eso, ¿eh? ¿Cuál? El del... Arriba y derecha. Coloca algo como lo tenías. Este está mal conectado. ¿Ves? Que no brilla blanquito. Y este también está mal conectado, no brilla blanquito. Todos lados mal conectado. Igual lo puedes poner a otro sitio. Siempre habrá algún... O sea, cuando hay más de dos, es muy probable que haya cosas mal conectadas. Muy probable, sí. Pero bueno, estamos aquí y hemos venido a jugar. Esto es un canal al que la gente viene a ver pro gaming. Entonces, ¿qué hago con él? Ponlo pues aquí, en este lado del campo, por ejemplo. ¿Ves? Ahí ya está. Seis casas. ¿Por qué no te gusta? Ah, pero las pide exactas. Seis exactas. Pues ahí están. Pues muy bien. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ah, quiere seis más. Tiene dos. Un total de ocho. No. Vale, ¿quiere seis? Quiere conectarse con otras seis. Es un poco confuso que no te cuente las de la misma casilla, pero bueno. Y tenemos justo seis. Excelente, magnífico. Espectacular, incluso. Y esta pide más de 15. ¿Esta quince o más? Sí. No seis, quince o más. Quince o más. Esto se convertiría en siete. Ah, claro. Lo ponemos aquí y ya cerramos el pueblo alto. Pero aquí cerramos muy el pueblo, ¿no? Bueno, tienes... Puedes salir por el otro lado luego. ¿Y por qué no ponerla aquí y salir por abajo? Porque no te conecta con el campo. Ni con los árboles. Ahora creo que donde está la banderita, tienes que cerrar todo alrededor. Para que te dé puntos. Cierro alguno por colocando piezas en los bordes resaltadas para completar la misión. Que son... Este y este. Ahora no. Vamos a poner esta aquí. Es todo campo, así que realmente da igual como lo ponga. Sacamos menos campos, pero... Pongo aquí. Venga. Mega chance. Strong me catch. Ah, qué es, qué es, qué es. Pues un poco campo y un guos, ¿qué? Pero no hay aquí. Venga. No, porque ahí está el bosque. Igual podemos conectar los dos pueblos con una casilla ahí arriba. Viene una ciudad bastante grande. Pone ahí, ¿no? Nada bueno, pero aquí no se conecta porque está esperado. Bueno, adiós. Dos misiones hechas. 60 tiles, madre mía. ¿Quién nos ha visto y quién nos ve? ¿Qué tenemos? Campos. Venga, para acá. Sí, ¿no? Sí. Todo el bosque hay muy... Hay mucho... Podemos aquí, ¿no? Por ejemplo. ¡Completa! ¡No, coño! Una vía de tren. ¡La primera vía de tren! ¡Vía del tren! Vía del tren. ¿Quién las ha visto, madre mía? Claro, claro. El tren directo a la... Me pase bien. ¿Me la procede? ¿La estación? Sí, sí. El tren directo a las dos casas. Aquí. La España vaciada. No, poca broma. Es importante con las viñas. A las viñas de tren les pasa parecido que a las... Lo dejamos, lo acercamos... Yo diría que tiene que marchar el tren del pueblo. O sea, no tiene sentido que el tren se haga del pueblo y vuelva para el pueblo. Pues estamos manejando a la gente sin otra razón más que venderles viadramina. Vamos a poner aquí. Puebla. ¿Qué tenemos? Más bien es el tren. A ver. Que quieren conectarse con cinco vias. Vamos a hacer así. Venga. Que tenemos más pueblo. Dos más, que es justo lo que queremos. Perfecto. Venga. ¡Ay, una locomotora! ¡Nos andan una locomotora! ¡Bien! ¡Ay, funciona la palbota! ¡Qué guay! Ahí va. Mira la chuchu. Ahora la vía quiere dos más y este quiere tres o más. Sí. Exactamente. Los más que quieres. Bosque. Me nos pide más bosques. Perdón. Uy. ¿Gira uno más? Perfecto. Ahí tenemos esto. Agua. Me gusta mucho que han añadido un montón de tiles de agua que tienen más de un lado de agua. O sea, es que antes esto habría sido un río. Pero ahora no. Ahora es tres lados de agua. Es muy guay. Es mucho más flexible. Sí. Este tiene un montón de calcón. No sé qué es lo mismo. No, 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 no. Porque hay de medio. Pero no, ahí no vamos a poner nada. Ahí es imposible. Imposible. Ahí está bien. Sí, ya conectaremos. Vale, puedo verlo. Puedo verlo. Puedo verlo. Bien. Oigo mugidos de vacas y cosas así. ¿Esos son calabazas? Sí. Calabazas del tamaño de casas. O sea, de aquí hacer un carruaje para ir al baile... No tenemos nada. Pero hay además una calabaza por casa. Es muy inquietante. Una calabaza por casa. Mira. Ay, ¿qué son árboles? ¿Qué son? Esto a mí me parecen arbustos. Vale, vale, vale. Si no, ya me he cagado. Pero ¿qué clase de cosa de Midsommar están haciendo en ese pueblo? Ahí va la calabaza ahí. Uy, que se desfolló ya. Sí, pues está en plan... ¿Cómo funcionan las vías? ¿Cómo funcionan? Porque yo no veo ni el gallo que acabo de huir ni las vacas. ¿Dónde están los animalitos? No, no. Quiero la janta. No estiman. No estiman. Es lo que hacen. Más pueblo. Pues este día está conectado a 50 casas. Pues lo vamos a hacer. Uy, casi. Un lado no queda bien. Trágico, apocalíptico. Hay que ver que esos campos también. Pues la única forma. Pues venga. Mínimo seis casas más. No me gusta cómo queda aquí. Bueno, es este. Es una pobre casa. Pringada en su esquinita. No encaja nada bien esa casa. Con sus vistas al prado. Ah, ¿tú querías cerrar? Sí. Vamos a ver si te cerramos. Venga. Ahora, eso nos queda. ¿No es que no nos pedía? 196 árboles. Pide. Espera, ponlo donde lo tenías. Ahora giran un poquito. Encaja perfecto. ¡Perfecto! ¡Qué bonito! Perfecto a 60. ¿Cuándo sale perfecto? Cuando cierras una casilla y todos los bordes están bien encajados. Habiendo más de uno. ¿Qué? ¿Cómo es cierras una casilla? Cuando una casilla está rodeada por todo de casillas. Ah, o sea, esta. Esta es la que ha dado el 60. Esta es la que cierra bien. Espera, es para adelante. Quiero una estación. ¡Qué guay! Me gusta mucho que le hacemos islitas. ¡Qué horror! Somos súper pros. Súper pros de hacer islitas. Esto complica mucho el asunto. No, 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 no. Eso destroza el asunto. No, no. Pon la plana en otra parte. No tengo ningún sitio bueno donde ponerla. Ahí está perfecto. Pala ahí. Hala. Hala. Es el problema de nosotros del futuro. Nosotros del futuro... ¿Qué cosa está? Un puente. Ahí tengo un puente. Una casa. Ah, claro, sí. Entiendo. Quiero ver. Quiero ver. El campo no queda bien. El campo te está despochochando la situación. Pues... Vaya. ¡Más pueblo! No. El bosque. ¿Qué van aquí? No, pero el bosque no queda nada. Bueno, ahí te da... El campo... ¿Este por qué se ha puesto rojo? Porque lo tendrías que... Enrique, como completas la misión, lo siguiente que te pides es que cierres el pueblo. O sea, ¿me saldrá una bandera? Sí. Esto no ha salido, siempre se lo ha salido. Y en el bosque, cuando completas la misión... Sí. Ah, no lo estaba viendo. No estaba viendo para nada. Ah, ¿qué? No, porque está en el bosque. Ahí sí. Aquí. Y alejamos el bosque de... Venga. ¡Poblador! ¡Tenemos un logro! Pieza desbloqueada. La fuente. La recojo. Tenemos la fuente. La recojo. Eso está muy bien. Va muy bien para refrescar. Sobre todo en verano cuando hace la luz. Sí, no me suena de nada a mí el tema del calor. El problema es que si pones esta aquí, te estás creando más frentes para abrir. Sí. Como jugadora experta de Carcassonne, te puedo decir, tremenda cabronía, te estarías haciendo a ti mismo. No, pero este sigue quedando abierto. Y te deja un lado mal conectado. Igual, pues, ahí encuentras algún otro sitio con casas. Una casita. Una casita. Va a cerrar. Una casita de cerrar. Sí. Igual lo puedes poner aquí, por ejemplo. Bueno, te conecta a un lado, te conecta el otro. Sí, es su cosita. Lo pongo aquí. Venga. La pobre casa Margie. Ay, mira, pobre casa. Ay, me gustan muchísimo las tiles estas del lago que nos están saliendo. Te hacen muy feliz. Esto es más bosque que... ¿Qué? No, hay un campo que no... No conecta bien... Pero igual sí, pues, gíralo uno más. No, uno menos. Gíralo uno menos. No. Uno más. Equipo. Otro más. Campos arriba, campos, campos, campos arriba. Este, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué tenemos? Uh, madre mía. Yes. Pero, claro, ahí arriba lo que tiene es que te está descachochando un poco el campo. Sí, no habíamos hecho otro... Aquí. Ah, ja, ja. Bueno. Y cerramos más esto. Vale. ¿No te gusta? Me parece un poco peligroso. ¿Por qué? Porque te vas a hacer un tremendo donut de agua. Vas a dejar a la pobre casa a la merced de los mosquitos. ¿Ponemos así? Esa casa, esa casa, en el momento en que pongas eso así, esa casa va a tener mosquitos por la izquierda, por delante, por delante. Como has dicho, pero si se va para atrás en el vídeo y se pasa a la cámara lenta, se puede oír claramente. No guay ni buuuun sitio. Dicho en una milésima de segundo. That's a lie. No queremos hacer cosas y no podemos. Igual, igual, el pobre campo. ¡Qué guay! ¡Uy! ¡La estación! Igual puedes poner la estación. ¿Sabes dónde podría quedar bien la estación? Sí. Pues igual, sí. Fíjate lo que te digo. Poner una estación... ¿A qué es revolucionario? Poner una estación cerca de una ciudad. Ah, que no, no me lo regalas. Me gusta mucho la casa margica, está ahí delante de la estación. Hola. Es la casa del estacionero. Heredé esta casa de mi tía, abuela. Se está cayendo a trozos, pero al menos no pago alquiler. Es verdad. Te vas a quedar aquí molesto. Yo ahí creo que poner cualquier cosa es un río. Siempre es un río con todo. No te gusta nada, nada, nada te gusta. Sí. Está perfecto, está súper bien. Vale. Lo has hecho muy bien. Mira, sí, hasta el juego te lo he dicho. Perfecto. Perfecto. Te lo tocó. Bueno, es un poco, bueno, sí, es una apuesta. ¡Campos! ¡Campos! Pues ven, ¿eh? Y saldrá una estrellita en una... ¿En esto sale bandera? No, pues no está cerrado. O sea, es que te piden que pongas... Creo que las misiones que te dan bandera tienen que una marquita de bandera. Vale. Creo que esta conversación la hemos tenido en el pasado, porque me suena de algo. Si veo que aparece una, te aviso. Bueno, está bien. Ponemos vías de tren para conectar este pueblo con las dos casas de arriba. ¿Dos casas? Las dos casas de arriba merecen transporte público como... Igual que el resto. No cierra perfecto, pero cierra. Pero cierra bastante, sí, sí, correcto. Tierra perfecto, una casilla. Esta no le gusta, porque esta está pidiendo casas. Esta tiene misión. 69 casas quiere. Vemos así, de paso cerramos ese lado. Aprecio que no haces ningún comentario, porque no te parece necesario. Igual sí, me parece bien, pues no. ¿El comentario es nice? Eh, esto ayuda, pero... Pero arriba te piden que conectes agua. Igual es momento de hacerlo para... Es verdad, no me acordaba que esto lo pedía. Joder, qué lago más bestia hemos hecho aquí. Se nos ha conectado al bosque. Pero ahí te conecta las tres cosas. ¡Ah, una fuente! Una fuente, qué bonita. Qué bonita. Y quiere estar conectada a 17 casas. Exactamente. Ahí tienes otro pueblo abajo que quizás es más conveniente para esta situación. Quizás por el lado del bosque. En todas partes hay un trozo de campo. Y estas no tienen nada de campo. Pero al menos conectarías bosque y casa, que son dos. ¿Ah, sí? No sé, sí, sí. Vamos a poner... Ah, sí. Pues ve. ¡Vaya, campo! ¡Uh, uh! Perfecto. Todo el maíz del mundo. La lavanda, incluso. ¿Por qué quieren tanta lavanda? ¿Cuánta ropa tienen que perfumar? ¿Qué es esto? ¿La Provenza francesa? Ah, esto cierra mucho el pueblo. Hombre, no me sigues el rollo ni un poco, ¿eh? ¿Qué pasa con la Provenza francesa? Yo no sé nada de la Provenza francesa. Da igual, yo intentando hacer un poquito la misma charla de Let's Play... A mí las francesas me dan igual. ¡Uf, terrible, de verdad, eh! Terrible. Aquí tenemos dos. Aquí tenemos tres. No sé. ¿Cerramos esto de una vez o...? No. No, vale. Pues no cerrarías nada. Está todo abierto por allí. No, pero ¿especes por ese sitio? No, pues ¿por qué no? Para eso te esperas a una que sea un poco buena. No pones una churresca sabiendo que es churresca porque se te ha ocurrido a ti. Mira, ¿qué haces? ¿Quiere 16 exactas? Creo que ahí van a ser más de 16. Ah, porque hay un árbol. ¿Qué está? No sé, claro, porque hay un árbol. Demasiadas. ¿Nos paga? Venga. Eso no está bien conectado. No. Ah, porque es un campo. Es este el árbol. A ratos es Confuse. Confuse. Esto, nada. Pero sí, campos, campos y agua. Campos y agua, magnífico. Más lavanda, para perfumar más armario. Y más vía. Estupendo. Excelente. Magnífico. Todo está saliendo a pedir de Milhouse. Lo de las paredes luminosas, yo no sé quién tuvo la idea, pero un ascenso se merece. Best añadido a un juego, te prometo. O sea, hubieran sacado el juego sin biomes nuevos, sin tiles nuevas, sin hostias nuevas. Simplemente diciendo, mira chicos, ahora brillan un minoso. Y yo hubiera dicho, no lo entiendo mucho, pero vale. Pero efectivamente, 10 sobre 10. Porque todavía no hemos visto ninguna tile nueva. Y ya, entre esto y el botón deshacer, que hemos usado una unidad de vez, ya... Me tiene compradísimo. 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 28 campos. Pues arriba hay un puñado. Un puñado ahí. Si lo giras... Ahí. Te conecta bastante. No tenemos los bosques. Pero lo puedes poner igual a mí. Eh, eh, magnífico. Este tiene todo. Uy, ayuda. Esta locomotora está parada. Y la otra locomotora la ha pasado por encima. Y la ha vuelto a pasar para rematarla. Es una locomotora fantasma. Una locomotora en plan de... Uy, yo creo que Anicia locomotora se encuentra mal. La voy a pisar. Pues no ha reaccionado. La voy a volver a pisar por si acaso. Está en casa con el bosque y con el... Perdona, es que estaba hablando de locomotora. Es que... Pues me parece muy bien. Haz eso. Eh, mira. Otra conexión de agua. Bien, agua conectada. Qué bonito nos está quedando el valle mosquito. Es que encima sé que en cualquier momento en que me despiste vagamente vas a poner una casa. Pero es que en el momento en que diga, voy a beber un poquito ahora porque tengo sed, dirás, una casa y el valle mosquito. Es muy posible que eso ocurra, sí. No nos pide nada. Ponemos aquí. ¿O no? Sí. Bosque. Nadie nos pide bosques. Hombre, el bosque nos pide que lo cerremos. Sí, ya, pero... Pero... Bueno, no, es que me parecería un poco feo a las dos pobres casas que están deseando que les llegue el tren, ponerles un final de vía de tren al otro lado del bosque y que tengan que ir en blanca perucita cada día que quieren ir al trabajo. No, no me había fijado que había un final de vía. Un poco feo. No hay ningún sitio bueno para poner el final de vía. No. No hay sitios buenos niños, solo más y bueno. Ponlo donde quieras, en un bosque. Donde te apetezca. Tan fuera de... Sí, donde te quepa. Aquí hay unas casas. Aquí hay más casas. Nada, nada me gusta. Bueno, ahí estaba bien, ¿no? ¿Dónde? Donde lo tenías puesto antes, ahí. Si fueras un poquito, te tenía conectados bien dos lados. ¿Cuántos dos lados? Y te hace dos perfects. Dos perfects. Yo me fío del juego cuando me dice que está perfecto porque en mitad de mi tiempo no sé qué se refiere. Bueno, tres lados buenos. Tres lados buenos. Ahí va, ahí va. Ahí va. Ahí va. ¿Qué ha tardado? ¿Qué ha tardado? ¿Cronometraldo? ¿Cuánto ha tardado? ¿El qué? En poner a la pobre casa pringada ahí en plan... Ya la juntaremos. O sea, la ponga donde la ponga está sola. ¿Qué quieres con esta casa? Te voy a ir al apocalíptico. ¿Y ponerla aquí, por ejemplo? Ahí tengo un cierre de unos cuantos laditos que estábamos a volver. Tres lados. Que da un punto más al campo. Sí, ¿no? Cuatro lados. No, tres lados. Tres, tres lados siempre. Este lado queda un laguito de mierda, pero... ¿Quieres estar conectada? Ah, vale. Bueno, pues... Bueno, pues... Vuelve ahí entre esas dos, ¿no? Que además te conecta con el bosque. Con el bosque. Con el bosque. Y te hace un perfe. ¿Cuánto lleva aquí esto? Ah, qué guay. Eso desde el principio de la partida, literal. Déjame. Vale. No sé de qué me ha dado. No, está bien. ¡Muy! Más casas. Bien, y ahora hay que buscar dos fichas de casa o una ficha de dos casas. Pues ya lo contaremos. ¡Más campos! Pues más. Venga. Más casas. Demasadas casas. Mira, aquí, aquí. La superpoblación. Se está gentrificando. Ese pueblo se está gentrificando. Me gustaría en algún momento poner algo aquí. Bueno, a todos. Esto cierra tres. Bueno, bueno, bueno. Nos estamos complicando la vida. Pero bueno, ya no es. Una de las que da banderita. Ajá. Me diría de que no estamos cerrando. Que quiere 15 exactamente. Y no le estamos apreciando 15 exactamente. Teníamos pues todo. Ha empezado otro campo. Aquí tenemos. Ha pasado algo. Ah, ha empezado. ¿Ves? Ha salido una... ¡Ah! Construido la fiesta que se lleva para descubrir una pieza especial. ¡Uhú! ¡Party! No conecto al bosque. Nos pone aquí y ya lo conectaremos luego. O lo pones arriba. Porque te pide 5 y así pues completas una quest. No, no me sé. Era por ir acercándome a esto, pero bueno. Claro, no lo entiendo, no lo entiendo. Yo en el otro lado conectas igual y no jodes ningún borde. Este no es nada. Porque hay manchas grises en el suelo. ¿Qué son eso? ¿Rocas? En la pieza cuando la giras, ¿ves? No. ¿Qué tengo que mirar? El taco de piezas. Ah, ¿eh? El taco de piezas. Sí. O sea, el que viene. Sí. Ah, claro que no es esta, que es la siguiente. No, no, no es esta. Y no sé por qué en una tiene... Yo creo que simplemente porque lo que no son árboles, casas, campos, es alamar. Ah. Vale. ¿Y un bosque teníamos pendiente de cerrar? No, sí. Sí, un bosque pendiente de cerrar. Pues alamar. Es de cerrar muchas casas. Bueno. Pues dos perfectos. Es excelente. Le quedan todavía tres cosas por cerrar. Vale. Bueno, mira, campos. Dos. Igual, espera, espera. Igual este que es bastante abierto, sí que te diría de ponerlo en el otro. Porque ahí lo que puedes hacer es tener dos sitios más para avanzar. ¿De dónde quieres que lo ponga? ¿Dónde estaba? ¿Qué? Sí. ¿De hacer no conectar los gemidos al bosque? No, pero gírate una más. ¿Una más? ¿Otra más? Ahora puedes seguir ampliando el campo desde dos sitios distintos. Nada, bien. No hay manera de que esas casas lleguen a la otra vez. Pero si es que encima les estás poniendo árboles justo delante para que no vean el tren. Que literalmente le he dicho que esto no está bien. Que no he sido yo. Que solo estoy probando. Está hablando del juego ahí. Me da un benignito. Me deja ir para arriba. ¿Abajo? ¿Para abajo? ¿Qué es esto? Más agua. Más agua. Arriba. Con todo el agua. ¿Dónde pongo el agua? ¿Dónde tengo el resto del agua? Sí. Los grandes lagos. Ha aparecido otro ahí también arriba. Vaya, hombre. ¡Ja, ja! Está como más cerca, ¿no? Bueno, no sabría elegir. ¡Magnífico, magnífico! Pero este... ¿Qué es eso? Este nos pide dos, así que estos son más. Bueno, este nos pide siete. Siete. Ahí quedarían dos. Ahí quedarían dos. ¿Qué tenemos? Cuatro casas, que van a ser demasiadas casas. Tenemos que empezar una ciudad nueve separada. Muy bien. Cuatro casas siguen siendo muchas casas para el otro lado. Tres casas siguen siendo muchas. Pero vamos a ver. Arriba tenías pendiente cerrar el pueblo. ¿Qué pueblo es? Pues el de arriba, que tiene una banderita. Ah, este. Sí. Y hay que cerrar esta. Esta. No se cierra de verdad, pero bueno. Queda menos. Entonces dos, perfecto. Queda una, ¿no? Sí. Queda dos. ¿Estos son dos? Estos son dos. Mira, hay otra pieza especial ahí. ¡Joder! No hay ninguna hacia abajo. Esos. Y... ¡No! ¡Ah! ¿Dónde...? Pues este necesita dos. A ver. Y tiene que ser abajo. Ah, bueno. Es un... Ahí ves. Es un cosquete. Vale. O... O ahí. Que conecta bastante bien. Y cerramos de una vez. La estación que no lleva a ninguna parte. Esto es el parque acuático. Y has conseguido tu casita en Villa Mosquito. Delante de la estación abandonada. En plan de... Es que os juro que al menos no tengo casero. Así. Así está. Esto debe ocurrir. No me gusta nada. Es que me gustaría cerrar un poco más el borque. Cerrar el borque. Bueno, ahí tenías cuatro bordes. ¿Dónde? Ahí. Esto es un tres. ¿Tres bordes? Tres bordes. Dos bordes. Un borde. Ningún borde. Tres... Pues lo ponemos así. ¿Qué pasa con esto? Ay, cuánta agua te... No. Es el siguiente. Es el siguiente. Bosque y campos. Arriba te estaba pidiendo un campo. Y abajo te estaba pidiendo más campos también. ¿Diez? Sí. Es mucho. A ver. Ponemos así y ya pondremos que conectaremos. Agua. Con el resto de agua. Todo el agua conectada. Venga. Oye, muy bien. A ver. ¿Cuánto pide este? Diez. Ahí igual yo lo usaría abajo. Porque este solo te pide un campo más. Sí. Esto es bonito. A ver. Conecta. Vale. Nos vamos a hacer acá. El nudo masivo de vías de tren. Presenta. Este. Este. Ahí lo puedes seguir rotando. Que me de coña. Sí. Tienes que poder. Que no me deja. Marcia, ¿no? No soy yo. ¿Dónde lo quieres poner? Pues... Ahí igual ya estaba bien. Donde lo tenías puesto conectado con el campo. ¿Sí? No. Abajo. ¿Conectado con el campo? Sí. ¿Este? Sí. Bueno. Agua. Me gustan mucho los estos de agua que han puesto. Me gustan mucho. No. No. No conecta bien. No. Sé que quieres llenar ese agujero. Pero no. Más arriba. Con el resto de agua. Pero ya nada o no sé. No hay un campo por aquí. Excelente. Más agua. ¿No hacían falta dos casas abajo? Sí. En este. Aquí. Muy bien. No, pero espera. Ponlas arriba. Porque viene otra ficha con dos casas también exactamente igual, pero sin agua. No. Entonces aquí no. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Bueno. Ahora sí está. Venga. Quiero tener que ir aquí porque no hay nada más. Aquí. Nada. Bien. Bueno, así igual conectamos los campos. Estupendo y además excelente. Bosque que sigues intentando cerrar el macro bosque gigantesco que montaste bien. Sí. Me gustaría en algún momento. Pero no está siendo posible. No posible. Escoño, que hay que cerrarlo aquí abajo también. Tía, macho. Le pegamos fuego y volvemos a empezar. No tenemos casas. Bueno, aquí me piden un campo. Voy a poner un campo aquí. En algún sitio. No hay ningún sitio bueno, ¿eh? La luz blanca es voz a blessing a la curse. Ah, bueno. No, no. Es un blessing, blessing. Me lo voy a poner aquí. Y ya está. Maldita casa. Tenías otros campos abajo que pedían bastantes. Mira. Aquí. Más bosque. Para cerrar. Está perfecto. ¿Ves eso dice el juego? Solo tiene un lado bueno. Solo tiene un lado bueno. No aceptamos. No aceptamos fuego. Mira. Todos los lados buenos. ¿Dos casas? Cuatro casas. Tremendo, tío. Cuatro casas. Aquí nos pide una. Bueno, si nos hemos traído un poco esto. Aquí no nos pide que lo cerremos. No tiene... Es verdad. Es verdad. Nos pide que lo cerremos arriba. Bueno, este... Vamos a hacer... El pueblo olvidado. Cada... No sé. Diez, veinte años. Se vuelve a la gente. Se vuelve a acordar de que ese pueblo existe. Se convierte en un lugar de vacaciones. Luego se vuelve a olvidar. Vuelve otra vez. Es que hay una manera de cerrar. Es que aquí lo abro más. Y aquí me pide demasiado. Bueno, pues lo voy a poner aquí. Y aprovecharemos más. No, que no se da bien. Que no se da bien por un lado. Voz hable sin a la curse. Insisto. Ahí, pues sí. Tíralo ahí. Sí, sí, total. Es el pueblo con la estación fantasma y la casa de la bruja. Así es que... La casa de la bruja. Y una casita. Pero recuerda que abajo te piden un montón de campos. Mira que viene a cerrar esto. Vale. Perfecto. Vale. Lo puedo discutir. Puedes y lo harás. Campo, 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 campo. Pues bien. Las casas. ¡Sólo quiero una! ¡Sólo quiero una casa! ¡Una! Gira, gira, gira. Aquí están los tres, ¿no? No. Ah, no, esta no. Gira, gira. Gira, gira. Ahí. ¡Pues va a estar en el mismo sitio de antes! Pues hay dos. ¡Sinceramente el sitio de antes! Dos y nada más. Si lo pones estos 40 junto al que te pide tres, pues ya consigues esos tres. Ah, y solo habrá una banderita que cerrar. ¡Eh! En vez de dos. ¡Eh! A ver, esto es un campo. De ahí. ¿Arriba? ¿Derecha? ¿Ahí? Sí. Con el resto de agua. Espera. Ah, claro, porque podría cerrar esto sin completar lo otro. Un diálogo. Oh. El campo. No campo. No le gusta el campo. Con el resto de agua. Eh, pero que igual iba bien aquí. Eso estoy mirando. Tú que tienes, ahí te has dejado el hueco. Sí. En el mapa y en tu corazón. Sí. Mira, qué bonito. Perfecto. Perfecto. Es más, el juego lo insiste. Lo insiste, lo insiste. A ver. Muy bien. Queda uno, queda uno. No le gusta. No le gusta. Pongo aquí y haremos algo. Venga. Eso. ¡Más campos! ¡Más campos! ¡Más campos! ¡Más campos! Ya voy a ver. Casi llega, pero no. Por ese lado, perfecto. Agua. ¿Qué pasa? Dale a deshacer. ¿Qué? ¿Por qué? Dale a deshacer y vuelve a colocarlo en el mismo sitio, pero con el campo orientado hacia la ficha que queremos descubrir. Así. Vale. Y así nos dejará ir poniendo en el campo ahí. Cerramos el azul. Uy, qué bonito queda el agua. Qué bien. Qué bien ha hecho. Cerrar ciudad. Podremos... Porque siempre, pues siempre... Nunca está cerrado. Es que nunca está cerrado. Es terrible. Se conectaba bien. Sí, pero el tema está en que esto abre más la ciudad todavía. No la cierra. La abre. Cuatrocientos tres. Cuatrocientos tres. Cuatrocientos tres. Cuatrocientos tres. Bueno, pues nos alegramos de no haber cerrado este bosque. Qué gigantesco. Ahí te he conectado a todos menos uno, donde lo has puesto al principio. ¿Este? Sí. Venga, 76 ahora. Venga, para allá vamos. La conecta. Campos, 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 campos. ¿Cómo está bien? Pues hombre, así te hace dos. ¿Me hace dos? ¿Hemos bajado a que tiene que conectar todo? Ah, con que conecte lo mínimo indispensable. Yo quiero llegar a ese tile. Quiero ver qué es. Yo también quería antes, pero me decía, no, empieza por en otros sitios. Yo, bueno, pues ponme en otros sitios. Ah, la tile. Son mis consejos malos ahora. No te estoy dando buenos consejos. A ratos. Listo. Qué fuerte. Nah. Nah, mami. No, que hayan puesto mucho más cierres de agua y cosas por el estilo. Está muy bien, porque antes el agua era un dolor de huevos. Y ahora el agua lo que es es, ay, qué guay, agua. Ah, qué bien. Una casa sola. Una casa sola. ¿Me he visto? Eh, que tus consejos realmente no me gustan tanto. Eso no es lo que he dicho. Si echas para atrás el mini, me pasas a esa cámara lenta. Toda mentira, todo falso. Más agua. Bueno, aquí encaja dos. Bueno, pues ya salgo. Caja dos, caja uno, uno, ninguno, uno, dos, uno. Pues venga. Bosque. Miren, nos pedimos que aquí. ¿Cómo hay que cerrar esto? Eso de ahí y esto de aquí. Campo. Caguen. Pues esto, venga. Tres casas. Bueno, ahí nos pida casas. No. Tarde o temprano nos pidera. Ah, bueno, espera, cerra. Cerra. ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? No, no, no. Me con un tubo no creo. A ver. Vale. Bloqueas una parte de... Sí. Sí. Y nos tenemos dos. Vale. Bien. Ay, quería que era el campo. Fin de vía. Me confuso mucho que siempre veo la segunda tile. Y voy a... Ah, pero esto. Fin de vía. Fin de vía. ¿Dónde finalizamos la vía? Ninguna de estas está bien. Este es el único tren que tenemos, ¿no? Sí. También con nada. Ninguna de las vías que tenemos. Tenemos una vía cerrada por aquí. Sí, bueno, tu plan es... Bien. Bien. ¿Qué es eso? Eso es la vía de entrenar. Viene el conductor de tren, sin tren ni nada, ¿eh? Siempre que se pone la vía y empieza a hacer chucu, 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 chucu. Se la vía. No sé. Venga. Más campo. Ahí estaba bien, ¿no? ¿Aquí? Sí, te hacía a dos lados. Puedo a dos lados. Más agua y más vía. Más agua y una vía. No sé. Todo bien. Bueno, no, no, no. No queda bien en ningún sitio. Ah, mira. Pues bien. Más campos, más campos, más campos. Dos. Más campos, más campos. Porque... Se está revelando. Ah, se revela poco a poco. Un detalle. Cerrada. Cerrada. Perfecto. Bueno, nos faltan 46. Bueno, ahora viene... Tenemos que hacerlos con estas... Uy, uy. Joder. Pues sí, quiero decir, ahora viene una tile que quiere 473 árboles. No sé, tú verás. A menos no sé exactamente. Ahí tienes huecos aquí en medio. ¿Ves? Ese hueco, por ejemplo, justo debajo. Es todo plano. Es bosque con plantas. Digo, no. Con campo. Se encaja. Y te completan la puesta. Eh... Campo y vía. ¿Por qué de repente hay tantas vías? Pues igual han decidido que empiezan a ampliarse los núcleos urbanos y es importante fomentar la movilidad. Igual. Ah, pues mira. Pues perfecto. Para hacer el nudo de vías, excelente. Queda uno desencajado. Se te nota convencida. Una casa... Ninguno nos pide una casa ya, ¿no? Pero arriba tienes que cerrar. Y esto, cierra. Un poquito. Perfecto. ¿Qué queda? ¿Un lado? ¿Un lado? ¿Solo este? Sí. Que podremos cerrarlo y punto, pero queremos ponerle una casa. A ver, campos y vía otra vez. Pues claro. Encaza perfectamente. Que sí. No hay bosque. No hay casas. No hay campos. Ya no hace falta poner toda el agua junta. O sea, igual te conviene ponerlo en otro lado un poco separado. Ya hemos completado la cuesta. Entonces, igual te conviene ponerlo en otro sitio un poquito distinto, separado, por si acaso te sale una tile de juntame agua y no... ¿Para qué? Mírame la arriba. Porque me suena que había... No, para allá y nos acercamos a... ¡Casas, 91! 91 casas. Bueno, ¿arriba no la puedes pegar al pueblo de la estación? Sí, mira, bien. Pues perfecto. Sí, mira, a ver, sí. Gran bosque... Sí, ¿no? Sí, está jodidísimo, pero bueno. Sí, sí, sí. ¡Más agua! ¡Qué bien! Bueno, ponla ahí. Ahí, ahí. Y así nos vamos acercando a la... ¡Jajajajaja! ¿Hago algún campo? ¿Hago algún campo? ¿Meh? ¿No, tres? ¿Tres lados? ¿Tres? ¿Tres? Pues tres, para adelante, por fin. ¿Qué te hace un perfecto ahí? Muy bien. ¡Cinientos cincuenta y ocho árboles! ¡Millones de oxígeno! ¿Qué es esto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Casas. Casas. ¿Dónde está? ¿Nos más casas? Agua, campo y árboles. Pues ven. ¿Dónde está? Es muy cansado. Es ese campo, ese campo. Bueno, tres lados Que son los tres que te pegas Campos con vía Vía con campos Y por supuesto se ha colgado No sé, no sabemos Que falta y que no Pero nos ha quedado Nos ha quedado bastante bonito Y por lo que hayáis visto Es donde termina el capítulo Sí, no tiene mucho sentido esta frase Pero lo que tiene el directo Esto está grabado Esperamos que os haya gustado Que volváis la semana que viene A ver qué hacemos Dolphormantic ya no está en Early Access Ahora solo está en Access No hemos visto ninguna de las Tales nuevas Ni nada del aspecto nuevo en general Pero ha sido muy divertido Me ha gustado mucho Las movidas de agua y el brillito blanco Sí, sí, sí La pared de... A veces se recoloca en la mejor forma posible A veces, a veces no No tengo claro Esta semana que viene Está bien No hay nada de la mejor forma posible 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 ¡Gracias!